Si tienes miedo a equivocarte ya estás equivocado Si tienes miedo a perder ya estás perdido Si tienes miedo a vivir ya estás vencido Si tienes miedo a sentir es que no has elegido Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso te abre la puerta Diseña tu alma despierta Tu alma descierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir el instante y siempre hay un mar Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir el instante y siempre animarse Cada vez que siento más cerca De ti me enamoro y lo guardo en mi piel Siento como un escalofrío No quiero acercarme pero tú no me ves Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar pero me vence la timidez Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme esta vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré Voy a saber Voy a saber Voy a saber Si me levanto de mal humor Porque mi chico ya no me llamó Estoy cansada Estoy cansada Deprimida Lastimada Y nunca me pide perdón Es un mejor Vos ya sabes Vos ya sabes Vos ya sabes Que no te escucho No le importa Y no te da lo que querés Vos ya sabes Vení Busca Mirá No te escucho No te escucho No te escucho Muy bien Tu chico te hace mal Vértelo y escapar Ay 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 Yo me pregunto ¿Qué sucedió? Me voy Dejo de llorar, paro de golpe Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre atras Bien es bien que van portando apellido Y a la calle no los dejan ni asomar Que no saben que lo simple y divertido Es vivir como uno quiere y nada más De uniforme van formados al colegio Combinados con el auto de papa Y a la tarde el inglés es el recreo Porque mami en el gimnasio siempre está Ven a bailar y salte a ti la careta Yo estoy acá y te quiero acompañar Ven a soñar que la vida nos espera Que no hay tiempo y la actuar No sabes que podrás ser feliz De verdad Ve en el que esperas No tardes más